Poco les duró el gusto al Granada y al mexicano Guillermo Ochoa de haberse reencontrado con la victoria ante las Palmas el pasado fin de semana. En el cierre de la jornada 22 de la Liga de España, el Eibar los castigó cuanto pudo y acabó endosándoles una goleada 4-0 en el Estadio Municipal de Ipura. El portero mexicano volvió a sufrir en demasía ante un rival que fue superior de principio a fin. Recibió la cuarta peor vapuleada en lo que va del curso, tras las que recibieron ante las Palmas, 5-1, Atlético de Madrid, 7-1, y Real Madrid, 5-0. Eibar lanzó 25 tiros a puerta por solo 13 del cuadro de Lucas Alcaraz. Y cuatro de ellos acabaron en el fondo de las redes, sin que Ochoa pudiese hacer mucho para evitarlo. El Granada quedó hundido en el sitio 19 de la clasificación, sentenciado al descenso. Todavía no habían transcurrido ni 10 minutos y la defensa del Granada ya había cometido el primer error y, prácticamente, regalado un gol. Fue desde el manchón penal y tras un jalón de camiseta de Ingason. Adrián González vulneró a Memo Ochoa con un potente zurdazo.